Desde bares de esquina hasta discotecas abarrotadas, negocios que sirven alcohol son una parte importante de Milwaukee. Pero, ¿qué sucede cuando un establecimiento local se ha ido de las manos? Este corto video ayudará a los residentes preocupados a lidiar con las tabernas problemáticas. Antes de comenzar, dos notas importantes. En primer lugar, una vez que un negocio haya sido concedido una licencia para operar, esa licencia se considera propiedad, muy parecida a una casa o un coche. Esto significa que el Consejo Común no puede quitar la licencia sin el debido proceso de la ley. En segundo lugar, la legislatura del estado de Wisconsin ha determinado que la regulación de los establecimientos de alcohol es una cuestión de preocupación a nivel estatal. Esto significa que hay límites a los que la ciudad puede y no puede hacer a las tabernas problemáticas. ¿Qué puede hacer si tiene una preocupación por una taberna local? Antes de tomar cualquier otra acción, hable con el propietario o el operador. La mayoría de los dueños de negocios responderán positivamente a preocupaciones razonables. Si el propietario o el operador no responde a sus preocupaciones, usted también puede comunicar sus preocupaciones con su miembro del consejo local. Por supuesto, si sospecha que ha ocurrido una actividad criminal, comuníquese con la policía local de su distrito. Asegúrese de hacer un registro de cuándo y por qué llamó a la policía. Si al comunicarse con el negocio, con su miembro del consejo o con la policía no ha resuelto su preocupación, puede ser el momento de presentar una queja ante la división de licencias. Las quejas presentadas con la división de licencia deben ser escritas. Las quejas pueden ser breves, pero deben describir por qué usted piensa que la disciplina contra el establecimiento es necesaria y debe ser recibida por lo menos 45 días antes del vencimiento de la licencia. Por favor, proporcione su correo electrónico o dirección postal con la queja para que podamos notificarle de cualquier audiencia relacionada con la licencia en cuestión. Tenga en cuenta que un establecimiento en mal estado físico no es una razón válida para disciplina en una audiencia. Las quejas de mantenimiento de la propiedad pueden ser dirigidas al departamento de servicio a vecindarios en el número en la pantalla. Las quejas por escrito pueden desencadenar una audiencia del comité de licencias, pero no se puede utilizar en contra de un negocio como fundamento de la disciplina. Su testimonio en persona es importante. En una audiencia del comité de licencias se tomará un testimonio jurado y la evidencia será leída en el registro. Los miembros del comité harán una recomendación al Consejo Común para que renueve, suspenda, no renueve o revoque una licencia. Su asistencia a una audiencia puede ser extremadamente importante en la decisión del comité de licencias. Recuerde, aunque el comité no puede considerar rumores como pruebas, usted debe testificar en persona de lo que usted y solo usted ha visto o escuchado. ¿Desea ser notificado de las próximas audiencias de licencia? Puede inscribirse para recibir notificaciones electrónicas de la División de Licencias. Utilizando el sistema eNotify de la ciudad, visite la dirección en su pantalla para empezar. Si tiene preguntas o sugerencias adicionales, puede comunicarse con nosotros por teléfono al 414-286-2238 o por correo electrónico a license.milwaukee.gov. ¡Gracias y buena suerte!